Me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy, te siento aquí a mi lado Vas por recorrer las curvas de tus labios ¿Qué es esto? Flaquita ¿Y si nos damos una escapada al bailongo de hoy? Ándale, di que sí Obvio, sí ¿Cómo me voy a escapar para que Gargamel no se dé cuenta? ¡Ay! ¡Tú, pero! ¡Déjame, no! Por favor, nos gánchen y ahora sí no la contamos Bueno, bueno ¡Qué miedo! Te dije que era mejor que hablaras ¡Qué paso me asusta! A ver, si sigues así nos van a cachar, ¿eh? Ay, ya, no nos van a cachar, así traerá la conciencia Pues con conciencia lo has visto como lo comía a tu papá Ándale, venga, fíjate por aquí, mira Ya, bueno, ya, es como... Púrrele, púrrele Inés es mi rival más fuerte ¿Te imaginas la cara de mi papá si nos cacha? No, no, pero no digas nada Porque si sí nos cacha a tu papá me va a corretear con un fuete Ay, pero así no estaría nada emocionante ¿Qué tendría de emocionante si no es querernos? Entonces, si me quieres conmigo Porque si sí me quieres Lo debes de gritar los cuatro vientos así ¡Eh! ¡Amo a mi güera! ¡Yo amo a la Connie, eh! Ya nos hemos venido en demasiados problemas A mí no me importa Yo te quiero de que estoy muy rico Y voy a luchar contra el que sea para estar contigo Pero dime la verdad, conmigo ¿Me quieres? Entiéndeme, Emiliano Estoy en dos realidades Mi pasado y mi presente En mi pasado están los caballos La hacienda Tú Y en mi presente Están mis amigos Mi blog Y estoy muy confundida Y no puedo unir esas dos realidades Entiende que yo conozco la constancia de verdad La niña noble de corazón Y si tu papá no me quiere a mí Me importa una pura heros con sal Yo voy a hacer todo porque estés conmigo Pero contéstame, Connie ¿Me quieres o no? Porque si sí me quieres Si sí me quieres Yo voy a hacer todo lo posible Para llevarte al altar conmigo Sabes que te he querido desde siempre Pero estoy muy confundida Entiéndeme Lo que pasa es que me sacaste de aquí De mi corazón Lo exprimiste como un limón Pero si me das la oportunidad Yo voy a hacer todo lo posible Para volver a vivir aquí a él Por favor A ver, compadre 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 Constanza Voy a regresar Voy a ser alguien Y después regreso ¿Y si me pierdes? No, Inés No voy a permitir que tu hijo corte a Constanza Ya te lo dije Esa sea lo mejor para todos Si te pierdo Pues como dice la canción Seré un adicto a la tristeza Pero darme por vencido Nunca Verás que Dios nos envidió esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer Bueno Bueno, ¿y qué es? Señorita Constanza Sí ¿Se puede? Sí, sí Vino el joven Rubén A traerle un montón de sorpresas ¿Sorpresas? Sí, ahí le está esperando en la terraza No sé qué decir Pensé que era broma Surprise, baby Te voy a llevar a escalar Al nevado de tu nunca Para que puedas hacer yoga ahí En el medio de la naturaleza ¿Cómo es? Y si crees que no voy a consentirte Con las cosas que te gustan Estás muy mal Aunque todavía no entiendo Cómo permites que ese tipito de Emiliano Te traiga serenatas Rubén Sabes que me molesta La gente se lo sé posesiva Ya te he dicho que Emiliano Creció conmigo y mis hermanas Y nos queremos mucho ¿Ok? ¿Ok? Baby, ok Yo solo quiero verte feliz Ya reservé para mañana Nuestros lugares En el grupo de escaladores ¿Cómo ves? ¿Mañana? Sí, sí Sí, por primera vez Vamos a estar juntos Solos Me mueve de gana Por tenerte toda la noche Para mí Qué mejor que lejos de todos ¿No? Ay, Roby Yo no sé si estoy lista Deja que veas La montaña El volcán La naturaleza Y estemos Los dos abrazaditos Para saber cómo cambias de opinión ¿Eh? Nos vamos a divertir Vas a ver Ay, sí Sí Con permiso, señorita Pasa, pasa Pues sí, señorita El Emiliano ya se fue Se fue Y dijo que lo va a regresar Pensé que se quedaría Pues mire Igual y me corre Pero para mí Que usted nomás Está jugando Con el Emiliano Usted a quien quiere Esa joven, Roby ¿Que no? Pues sí Pues entonces No ande jugando Con el Emiliano Y háblenle Háblenle, claro Mi mamá tiene razón Yo No tengo nada Que ofrecerle